¿Se acuerdan de este video? No, gracias. Vamos a meter esta la bolsita tianguera. A veces queda el cambio. Puedo entender por qué muchos pensaron que ese video era falso. Porque se ve que volteo hacia abajo y parece que vi el billete. Pero les juro que no. O sea, ese video se grabó en septiembre del año pasado, cuando fui a grabar a los tianguis de Guadalajara. Yo me acuerdo que ese día que había terminado de grabar, que dije, ay, como que me falta dinero. Porque yo trataba de solo llevarme mil pesos a cada tianguis al que iba. Pues, por cualquier cosa, ¿verdad? Por si, digamos, que alguien me hiciera una maldad, ¿verdad? Para no traer todo el efectivo. Y dije, ay, como que me falta dinero. Bueno, yo no me di cuenta que se me habían caído 500 pesos hasta que publiqué el reel en Facebook. Y que muchos de ustedes me empezaron a comentar, hey, tu billete de 500. Y vi el video tres veces. Tres veces tarde. O sea, soy media lenta, ¿ok? Tres veces vi el video hasta que me di cuenta que efectivamente se me había caído mi dinero. Y pues para eso ya habían pasado como dos meses. Entonces entiendo que crean que fue falso. Entiendo que, pues, algunas personas usan estrategias así para crecer. Pero no fue mi caso. Y espero que esos 500 pesos se los haya encontrado a alguien que realmente los necesitaba. Y si no, pues no pasa nada porque, pues, es mi culpa por no haberme fijado. Y no es la primera vez que con esa cartera se me cae dinero. Que tenga un bonito día y cuiden su dinero. Ojalá no se les caigan el tianguis como a mí.